Hello amigos, ya es sábado 9 de marzo, son las 8 de la mañana, hoy tenemos un día demasiado padre porque vamos a ir al acuario, pero bueno, más cosas cool ayer me les aloqué con los tintos de verano, o bueno, no es tintos de verano, es sangría la neta está más chido el tintos de verano, sabe mejor pero bueno, estuvo muy padre, me puse a recrearles todos los half time shows del Super Bowl a mis amigas ya se imaginarán, pero bueno, es momento de arreglarnos porque tenemos que ir a desayunar Hola, buenos días Ellos ya se están arreglando desde hace como una hora porque tardan bastante Oigan, con mi outfit me voy a hipercongelar, o sea, ayer no es que haya hecho así como que súper frío porque no hacía frío, pero era culpa del aire, o sea, el aire era lo que daba frío y ayer traía de que suéter, gabardina y así y hoy este es mi outfit de que un body con toda la espalda abierta atrás me lo acabo de comprar en Zara, ni me lo probé, así que espero me quede Ok, outfit reveal, está la blusa, así se ve, está muy bonita y me voy a poner tenis blanco Ella se hace la bastilla de los pantalones con cinta No siempre, solo aquí Vamos a ver, pero ya lo has hecho No Vamos a ver si le funciona la bastilla, la costurera Yamile Ya salimos del depa y el clima, de verdad, hoy estuvo de nuestro lado, está ideal o sea, no hay aire, que es el tema que teníamos así que está súper a gusto, no tenemos frío y ahorita nos vamos a ir en bus a desayunar Vamos a ir a desayunar al lugar que fueron ellas ayer se llama Bastard y dicen que está muy bueno Ella sigue confeccionando sus pantalones aquí en el bus con cinta scotch El restaurante que fuimos ayer, supimos él por tiktok y todo el mundo le daba 10 de 10 entonces pues nosotros dijimos, ese es el bueno y ya cuando lleguemos dijimos, ala, está bien caro porque nada más era de que waffles o unas cositas así, french toast, por 15 euros hasta que de la nada leí bien arriba y decía, menú brunch incluye café, bebida que es limonado, refresco, el plato grande y postre, todo por 15 bueno, todo eso por 15 café, postre, desayuno y bebida y bebidas o sea, por 15 euros y delicioso así que hoy vamos a ir otra vez está súper asteric yo, si es asteric, voy miren, este es el lugar coffee and bastard chicken digo, kitchen yo pensando en pollo a las 9 de la mañana miren, el lugar está bastante grande tiktok nos jugó bien el día de hoy y ayer a ellas ayer muy rico vean, me pedí unos pancakes con huevo un café, un aquarius falta el postre todo como por 15 euros vean, lo de sushi se ve muy rico también unos french toast un waffle y ellas pancakes igual que yo voy a probar oigan, pero viene demasiado o sea, no hay forma de que yo me vaya a acabar esto y falta el postre hola pues ya terminamos de desayunar me llené demasiado era demasiado el mejor desayuno de toda mi vida pues no me lo acabé sí, o sea, literal me sobró todo esto de pancake ahorita que encuentre y el cheesecake que está ahí al lado es el mío que lo vamos a regalar a un señor de la calle yo ni me empecé mi cheesecake ese sí me lo voy a llevar a mi depa pero este lo vamos a regalar ahorita a alguien que veamos pero no hemos visto están escondidos cuéntales lo de la broma ay, oigan, qué pena es que estamos en el bus y hay una persona en frente de nosotros que está igualita a Laura Buso pero igualita la de que fue el desgraciado entonces no sabíamos si era ella y le dije a Andrea a ver, finge que te llamas Laura te voy a hablar para ver si digo Laura si ella voltea pues es porque ella es Laura, ¿no? y grite Laura, Laura, Laura y no voltea entonces pues no es Laura Buso ella pero se parece un chorro pues ni modo ahorita vamos a ir a la ciudad de las artes sí, no sé si se llama la ciudad de las artes a turistear y más tarde al acuario que si gritas se te va el frío miren qué bonito está aunque hay demasiada de que está muy nublado así que no nos podemos tomar fotos porque no se ve tan padre de que así con todo oscuro helándonos todas encadenadas yo no voy a encadenar encadénate uy, yo estoy imputonada hasta acá encadenadas porque no estamos soportando este frío bueno, ya vamos a entrar y mira, lo de ahí azul es el acuario compramos la entrada de acuario con museo porque salía mucho mejor o sea, el puro acuario costaba como 37 y si contratabas el del museo de las artes también de Cancombo costaba como 12 euros más así que la neta conviene mucho más y está más padre ya estamos en el museo de las ciencias digo, apenas vamos a entrar así como que al museo de las ciencias ahorita estamos en la gift shop y Andrea está tentada de comprarse un libro de psicología que ella iba a estudiar eso no dije que me gustaría pero no lo iba a estudiar o sea, otra carrera otra carrera no ¿la harías? no o sea fue una especialidad adentrada en la estrategia pues eso marketing neuromarketing neuromarketing oigan seguimos sin encontrar a quien regalarle nuestros pancakes literal ya me cansé de cargarlos pero ya vamos a entrar al museo de la ciencia vean están naciendo pollitos ahí se está por nacer y allá ya nacieron ¿dónde? 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 mira ahí trae su piquito ya de fuera vean las hormigas no sé si se aprecia ver bien nada más de ver las hormigas me empezó a picar la pata a mí me dieron ganas de vivir como ellas ¿cómo? las tienen bien cuidaditas mira vuelta hormigas premium ya tienen su hábitat y su comida tal vez y todas sus amigas juntas o sea ¿a ti te gustaría vivir en un hábitat padre con tus amigas? ahora vamos a entrar a la zona de Pixar la verdad no sé qué vaya a ver nos están enseñando todo el proceso de hacer una película y la verdad qué difícil Andrea está impaciente para que sea su turno y pueda participar está compitiendo contra los niños de 7 años tienen hasta a Sullivan y a Mike Wazowski bueno ahora sí llegamos a la sección de experimentos y cosas así como que del espacio de que ese tipo de ciencia ¿no? el que no logra comprender todavía Andrea tiene una recomendación les recomiendo que vean Interestelar muy buena película planeta muy buena deberíamos verla también lloré como ¿lloraste? sí como tres veces en toda la película y te dije así como que el final me queda así de que no comprendo te llevarías muy bien con mi papá mi papá ama esa bolsa está muy buena pero sí de ponerle demasiada atención es la película favorita de mi novio está muy buena véanla muy buen soundtrack ah eso sí es buenísimo Hans Zimmer muy bueno ay 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 se supone que al lado que tú lo lleves te guías de lado ¿es en serio? ay esa llanta pesa un chorro pero ven inclínala ay así es cierto inclínala más es que no lo tienes vamos a entrar a Marte vean son polls que te ponen Tierra o Marte tienes que votar Marte pero se parecen demasiado en algunas de que piensas que es Marte y es la Tierra a ver este yo digo que va a ser Marte y es Marte sí sí es Marte sí este es todo fácil los otros no sí este sí es todo fácil ay Marte esto es la Tierra Tierra seguro Tierra es Marte también es que sí se ve bien curioso estamos en el Sol estamos en el Sol está muy cool este cuarto del Sol o bueno son muchas pantallas wow ya cambió aquí te mires y te pesas y nos estamos dando cuenta de todo lo que hemos subido en el intercambio subí 6 kilos en dos meses yo subí uno ¿es en serio? es mentira buen kilo pues sí ella dice que sí está bien ¿subiste 6 kilos? nunca en mi vida había pesado tanto hasta ahorita o sea los rumores son ciertos ay no es cierto es que dice que está gorda claro que no está bien flaquita a ver ya nos vamos a quitar todo 43 ay perdón 43 ay ya ven ya ven no subiste de peso sí sí subí 4 kilos a ver yo 43 no ven y se quitan los zapatos y se quitan los zapatos Ximena nos va a venir ahorita a pesarse 1,64 64 eso es correcto 45 ven he subido no bueno aquí estamos desquitando la entrada probando cada cosa que podemos usar la usamos vamos a ver qué tanta fuerza tiene Paola no hombre reina ahí vas ahí vas ay me ganó a ver yo quiero tú cuánto tuviste 60 ala Paola eres fuerte va Ximena enséñanos tu fuerza bruta a ver 60 Paola 75 y yo las voy a ven ok no cuál es 75 77 espérate ya no puedo Jimena ríndete hay 63 no tengo que recuperar eso ay ya no puedo Sofía viene a mostrarnos quién es la más fuerte aquí jala 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 tú puedes tírale tírale ala ay eres fuerte vamos jala jala 41 jala 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 hombre la más débil es Yamile luego Ceci luego yo luego Sofía luego Andrea y luego Paola es que es que ella ella iba en lanzamiento de bala vean ahora esto son juegos mentales tienen que recargar su frente ahí y esa bolita se va a ir moviendo si Sofía la mete hasta allá pues ella gana y al revés y gana la que esté más relajada y ahí sale de que su actividad mental miedo te voy contra Jimena ocho te voy a ganar te voy a ganar obviamente Jimena obviamente Jimena y la que relaje podemos observar como ahora va a ser la pelea entre Jimena y Paola primera concursal concursal primera primera player Paola y segunda player Jimena eso que va hombre Jimena está relajadísima es falso güey eso es falso Jimena ganó ya ven saber meditar sabe hacer que te relajes muy bien ya llegamos al acuario el más grande de Europa yo ya vine hace unos años y les puedo decir que está increíble el show de delfines yo ya vine a Valencia ay no sabía sí dato curioso de Jimena número 56 que me aprendo yo ya fui y lloré ¿y lloraste? sí la neta está muy padre al rato lo verán día de acuario estamos bajo del agua chicas vean la entrada es subterránea y yo ahí ya veo un tiburón y vean ahí está la gift shop yo les advertí las gift shops me encantan y las del acuario más así que tengan cuidado conmigo yo no comprendo la vida de las medusas o sea ¿cómo pueden ser un animal? la primera estación a la que vamos a entrar es la del Mediterráneo no inventen eso es un huevo de mantarraya y esto es uno de tiburón se ven bien feitos miren los manatís wow wow oye dije manatís es una foca nosotros así wow los amo ay están bien bonitas las focas ya no inventen este león marino está súper jetón ay ahí hay uno hola está bailando ay bailale bailale nos vamos a pedir algo de comer aquí para ver el show de delfines me pedí de comer para ver a los delfines un jocho extra extra large y un capuchino ahora sí provechito ya estamos aquí en el delfinario a gusto están haciendo un cajú antes de empezar vamos a ver el recitado del cine de polio a ver cómo va a ser a ver Andrea estás llorando pues amigos no sé qué pasó con mi cámara literal de la nada el audio empezó a sonar horrible como si le estuviera tapando el micrófono o como si mi cámara estuviera casi que abajo del agua se escucha muy mal pero es lo que hay aparte los próximos 10 días de vlog que grabe en semana santa en amsterdam bélgica parís se escucha así como lo van a escuchar así que estoy muy frustrada pero no hay nada que ya pueda hacer al respecto ya los próximos vlogs yo creo que los voy a grabar con mi celular o no sé pero bueno no me odien por el sonido bye es lo que hay vean el tamañote de esa beluga son dos están gigantes y como que nadan acompañadas ya llegamos a la zona de pingüinos y este se anda resbalando cada rato ala no sabía que fueran tan rápido los pingüinos andrea ve el letrero de ubicación y dice cocodrilos como si su casa no estuviera plagado de cocodrilos no aquí es diferente no estoy en mi casa es que donde nosotras vivimos en tampico pues hay río y hay una plaga de cocodrilos o sea la gente va a la lancha les decimos cuacha pero la gente va a la lancha y así en el río donde está plagado de cocodrilos y ahí se meten yo me he metido yo he nadado ahí sin miedo al éxito aunque si se ha muerto varias veces pero en la laguna han mordido gente los cocodrilos son cocodrilos o lagartos es lagarto son de los dos hola ya salimos del acuario de verdad que qué frío nos tocó salud qué frío nos tocó así que nos vinimos a un mall a cenar pedimos unas papitas que sean muy buenas ya pueden agarrar y aquí vamos a cenar no se preocupen mañana vamos a comer paella no la vamos a dejar pasar pero es que hoy de verdad que mucho aire mucho frío venimos súper ligeritas así que mañana será un nuevo día empezaremos más abrigadas yo y Andrea vamos a compartir dedos de queso y unas alitas que se ven muy buenas hola buenas noches ya nos vamos a dormir bye nos vemos mañana en un nuevo día hola blog buenos días ya es 10 de marzo hoy es nuestro último día en Valencia les vamos a enseñar nuestros outfits el plan es ir a desayunar ir a la marina comer paella y al palacio y creo que ya por hoy porque ya no tenemos que regresar en la noche en tren y de ida perdimos si no han visto ese vlog porque yo creo que hay vlogs separados pues de venida perdimos el tren así que esta vez sí vamos a llegar puntual ya medio recogimos todo el airbnb que la verdad estaba muy bonito bueno ellas no son las mejores teniendo camas pero sí ya nos tenemos que ir ay no oigan aquí esperando el bus como 15 minutos estábamos esperando el bus 11 aquí todas en la parada ya por fin cuando viene el bus no se detuvo no se detuvo y Sofía recréalo recréalo se le dice señor señor pero antes de que llegara aquí a la parada pensé que se iba a parar y nadie más ponchan y se quedó así y el bus bien gracias se pasó de largo oye es que ningún bus le hablas todos se detienen siempre en Minatal Madrid pero aquí se nos fue y ahora tenemos que esperar 17 minutos más para el próximo lo logramos señores nos aventamos en la calle literal en frente del autobús y grité no nos ve y ya se logró si tú es que creen nos subimos al equivocado vamos en dirección contraria nos estamos alejando más de nuestro destino es que nos teníamos que subir al 11 había un 11 de este lado de la calle y del otro teníamos que ir a este y vimos el 11 de este así que corrimos y nos trepamos a este pero yo creo que eventualmente era un ciclo yo creo que es un ciclo y eventualmente tienes que volver hola chicos pues nos rendimos mucho porque íbamos a la berta y tuvimos que pedir Uber nos bajamos en una parada y tuvimos que pedir Uber y ya llegamos al restaurante se llama brunch brunch no sé qué pero brunch corner perdón aquí estamos todas me pedí un burrito de huevo bacon y queso cheddar y este latte es latte caramel pues digo está bueno es como el taco de huevo que va a ver en casa pero el cafecista es este situación actual nos echaron del Airbnb porque el check out era temprano y aquí andamos con las maletas en la tierra y de aquí a la playa andamos tome y tome fotos ya tenemos como una hora aquí con las palmeras porque es lo más cerca de las palmeras que queríamos ayer de tomar fotos más tropicales la maldición de Yamile con pisar popó otra vez como en Toledo que andaba de que así porque pisó popó y otra vez ok ya vamos a la marina estuvimos en los jardines que estaban muy bonitos ya gracias a Dios tenemos fotos lindas ya no puedo regresar a Madrid en paz es que ayer nos estaban padres pero tenía tantos peligros que es algo de que así estaba congelada y hoy el clima ya está rico en la rama ya llegamos ya llegamos a la playa muy bonito el día aquí a la marina la estamos pasando padrísimo ya reservamos restaurante en un lugar super nice de que por ahí en la playa al rato vamos a ir a comer la paella típica que no nos podemos perder que bueno con maletas literal estamos con maletas aquí en plena marina nos empezó a llover y ahorita ya vamos a ir a nuestra reservación de comida nada más queremos que se baje un poquito la lluvia ese es el lugar donde vinimos a comer la verdad es que se ve muy fino no hemos visto la carta así que esperemos no sé carísimo finísimo de París sí finísimo de París nos queremos pedir una paella y drinks coquetos yum 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 tinta de verano a ver di unas palabras ay me está cayendo agua di unas palabras Paola vindo por cada una de las personas que tenemos prosperidad salud de misión es mi forma de hola estamos en marina beach clara en valina está bien padre la mitad vean es como muy bike playero andrea se pidió una piña en colgada ¿valió la pena? bueno valió la pena a mí muy rica y muy cargada y luego nos pedimos de comer una paella valenciana hasta que llegue te voy a enseñar porque es de que una olla enorme entonces qué emociones lo malo es que hoy ya nos regresamos a Madrid a las ocho y media bueno llevo la paella si podemos apreciarla vean es se ve deliciosa y está gigante o sea vean esta perfecta bueno provechito está gigantesca la paella ya nos vamos a servir y como siempre vamos a catarra ahora sí voy a probarla es de puro pollo según bueno pues el restaurante de precio estuvo muy bueno no estaba así carísimo como pensamos estaba de que normal y ahorita vinimos a los mejores helados de España ganaron el premio a los mejores helados la verdad sí tengo hambre pero por la experiencia me he comprado este vlog se llama Veneta y ven creo que ese es el que ganó es de pistache que pasó con mi cámara ojalá lo pueda arreglar pronto pero bueno espero que se haya gustado y nos vemos en los próximos días es que no sé cuál pedir me puedes dar el de un gusto por favor se nos acabó el chistecito oficialmente se acabó el viaje ya vamos en el tren camino a Madrid son las ocho y media de la noche y estuvo muy padre el viaje y y y y y y y